Y por eso es que ponemos en tela de juicio el padrón electoral y recomendamos la suspensión inclusive de las elecciones porque, reitero, no se garantiza en Bolivia ni en el extranjero. Los profesionales consideran que acudir a las elecciones este octubre pondrá en riesgo la estabilidad democrática y política del país. Afirman que no se tomaron en cuenta las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, instituciones y demás. Recomendar a objeto de resguardar el mantenimiento de la democracia, la postergación de las próximas elecciones generales fijadas para el próximo 18 de octubre, toda vez que a la fecha siguen existiendo falencias técnicas y resueltas dentro del padrón electoral boliviano. Proponen que el padrón electoral debería ser biometrizado con huella digital, ocupando los medios tecnológicos con los que cuenta el Ceresi el día de los comicios generales. Además, el acceso a los recintos también biométricos. Esto con los equipos que tiene nuestro país, que son entre 12.000 a 14.000 equipos biométricos que tiene el Ceresi y el Tribunal Supremo Electoral a su cargo ahorita. Los profesionales afirman que es la única forma que Bolivia pueda tener elecciones transparentes y sin alteraciones y además con un padrón electoral saneado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!